Música No es necesario que las personas utilicen cubrebocas en la vía pública No es necesario, pero no solo es necesario, sino que no es útil ¡No te la ch*** c***a! ¡Tú es que quieres c***a! Sí, ¿quién es? El coronavirus ¿Y qué quieres? Vengo a hacerte daño No, ya volví con mi ex ya P***a, me ganó ¿Puedo quedarme? ¿Qué? ¿Puedo quedarme aquí? Porfis ¡Oh, claro! ¿De veras? No Yo no te dije a ti que no me hablaras con esa t***a c***a ¿Y quién te dijo a ti que yo estoy hablando con ella? ¡El maldito WhatsApp me lo dijo! Yo te dije que no me odiaras con mi celular ¡Yo no voy a luchar! ¡Nuncaquiera! ¡Respéntame c***a! ¡Respéntame tú! ¡Cállate! ¡Cállate tú! ¡P***a! ¿Qué estás haciendo? Me voy a dar un ch***a ¿Un qué? Un ch***a No puedes tomar alcohol ¡Al huevo que sí! No puedes tomar alcohol No puedes tomar alcohol No puedes tomar alcohol